Ay, se busqué, adiós en mis bolsizos Había pelusas, pero Dios no Ay, se busqué, adiós en la cocina Había tostadas, pero Dios no Ay, se busqué, adiós en una iglesia Había sotanas, pero Dios no Ay, se busqué, adiós en un burbel La pasé bien, pero Dios no ¿Dónde estará ese hombre tan mental? ¿Quién me puede dar información? Al salir de casa compro el diario En la portada tenían información Nietzsche lo mató Ayer busqué, tu novia es tu heredad Había chiquillos, pero Dios no Ayer busqué, mi chica en la plaza Había palomas, pero ella no ¿Dónde estarán las niñas tan piseadas? ¿Quién me puede dar una versión? A salir, vi su auto en un albergue Me asomé y estaba con las dos Nietzsche nos cagó Ayer compré cuatro kilos de asado Hoy los busqué, pero esos no Ayer compré un whisky importado Hoy los busqué y el whisky no ¿Dónde estarán el whisky y el asado? ¿Dónde estarán los puchos y el carbón? Desde acá puedo percibir el humo Viene de la casa del privón Nietzsche me robó ¡Bravo!